Música Tenemos la oportunidad también de conocer una pareja que me gustaría saber si se han hecho aquí o llegaron al grupo a bailar juntos. Yo llegué aquí hace dos años y medio más o menos a España y nada, lo conocí de fiesta a él y yo ya venía, desde que llegué aquí conocí al grupo por mi padre que tocaba la guitarra aquí y me trajo y de ahí que yo no dejo de venir y bueno, cuando nos conocimos y ya empezamos a estar juntos, él se venía a todos los ensayos. Bueno, estaba sentado ahí y no hacía nada más que mirar, mirar cómo bailaba yo y hasta que un día se decidió. ¿Cómo te atreviste tú a ir a la cueca? Pues por insistencia del resto del grupo, más que nada, porque me veían siempre que venía a sentarme y me insistieron un día en que lo intentara, que lo probara y aparte a mí me gusta el baile, yo he bailado baile latino, baile de salón. Oye, ¿hay que destacar que no estás obligado así? No, 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 no es por obligación. Yo en principio me lo tomaba como método para adelgazar, para hacer un poquito de ejercicio, para hacer un poquito de ejercicio, pero luego ya me empezó a gustar. Oye, ¿y qué te gustaría destacar en este ambiente tan familiar que se vive? ¿Cómo lo vives tú? Más que un grupo, es una familia, es una familia porque todos conocemos, sabemos lo que hace uno, lo que hace otro, nos implicamos e intentamos colaborar unos con otros. Como extranjero, entre comillas, dentro del grupo me gustó, me gustó y por eso me impliqué más en seguir bailando. ¿Cómo lo experimentas dentro de tu familia eso? Sí, la verdad es que les resultó extraño porque ellos sabían que a mí el baile folclórico de España nunca me ha gustado. Se lo han tomado bien, han ido a verme bailar incluso alguna actuación, saben que fui a China y están vivibles, se sienten orgullosos. ¿Qué te gustaría destacar de ella como chilena? Pues como chilena, lo que destacaría de cualquier chileno que es sobre todo la hospitalidad y la bondad que tienen, que les gusta el trato cercano y humano y eso es lo que destaco sobre todo. ¿Cómo percibes tú eso? ¿Estás contenta que tu novio venga aquí, que participe? Sí, desde que comenzó a venir aquí a verme bailar yo siempre le dije venga, que baila, que no te cuesta, que por ensayar, que hacer un poco ejercicio y nada, muy bien, lo ha hecho muy bien. A mí me dejó y yo se lo he dicho, desde la primera presentación lo ha hecho fenomenal, se esfuerza muchísimo. ¿Y cuándo es el siguiente paso? Me imagino que viajar a Chile, ¿no? Sí, espero que a mitad de año, a mitad de este año, podamos ir y conocer y quedarnos un tiempito hasta que pase la crisis de aquí. Bueno, nosotros los comprometemos a que cuando ustedes viajen a Chile, el regreso poder grabarlo y que nos puedan contar las experiencias que han vivido. ¿Te parece? Sí, sí, me parece que... Desde España... Chile al mundo. 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 Gracias.